Estamos aquí presentes y vamos a contener con él En todo lo que se puede Yo te bendigo siempre Si te nos estás viendo Yo te bendigo siempre, te doy mucha salud Buenas tardes gente Buenas tardes Todos Ok Nos vamos Cinturones Todo el mundo Bueno gente estamos ya La gente se está preparando Yo digo la gente y yo Y yo estoy en otro En otro lado Se están preparando para La cosa esta que viene Dentro de un par de días Unos pues se preparan Bebiendo romo Y otros pues Se preparan haciendo fila En los supermercados Y en las gasolineras Ahora mismo Pues las gasolineras están Full, fulleteadas Y pues ¿Qué vamos a hacer? Yo Tranquilo Hasta Hasta ver ¿Qué pasa? Yo espero que no pase nada Dios mío Porque Lo más que siento es la luz Y he estado He estado con Con deseo De coger un pasaje E irme esta noche Si consigo un pasaje Me voy esta noche Porque en verdad En verdad Este De hecho Yo no he visto las noticias Pero Si 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 es lo que Lo que dicen Las noticias Pues hay que cogerlo En serio Hay que cogerlo En serio Yo voy a dar una vuelta Gente A ver como está el rincón Ok ¿Qué ustedes creen? ¿Me acompañan? ¿O no? Ustedes dicen Me acompañan Pues vamos A Montesén Pónganse Los cinturones Que nos fuimos Como dice Mi amigo De Agrocentro López Mire Agrocentro López Por esta carretera Esa es la 4 14 Carretera 4 14 Yo Creo que en una ocasión Dije La 4 41 Pero no Es la 4 14 Esa es la carretera Que los lleva A Agrocentro López Porque Alguien Alguien me preguntó Todavía Eh Que visitar A Agrocentro Pero ya yo lo he visitado Varias veces Nunca He encontrado A él Al dueño Pero nada Lo importante Es que 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 Estamos en la misma onda ¿Verdad? Déjame ponerle la toalla Negra La camiseta negra Aquí al dash Para evitar Para evitar el reflejo De Ave María Ahí hay Ahí hay una friturita Pero no 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 debo comer grasa Salí con el colesterol Poquito alto No es tan alto ¿Verdad? Para Pero está alto Ya Si eso sigue subiendo Pues ya entonces Voy a tener que tomar Este Algún tipo de De medicamento Vamos a dar la vuelta Por rincón Vamos a dar la vuelta Por Por el barrio Punta de rincón ¿Ok? Y Nada Si se quieren bajar Nos bajamos Y si no Pues seguimos Express Seguimos Express Por aquí En esta Curbita Esta mañana Creo que fue Me encontré A A mi hermano Estaban hablando De De una señora Que era espiritista Espiritista Y Y Y Por aquí Era la casa Aquí a mano derecha En ese monte Era la casa De Doña Juana Creo que se llamaba Doña Juana O Doña Ana Todavía están Los bolcones Ahí Porque un día Yo Caminando por aquí Pues Me metí Para ir Para el monte Y vi que Estaban todavía Los horcones De la casa Es por aquí Por aquí La cosa es Que Aquí venían Mucha gente De toda la isla A Hacer un trabajo Ahí De De Espiritismo Y era Ahí En ese En ese Lugar Pues nada Vamos a Para Rincón Deja a ver Si consigo Alguna musiquita Por ahí Este Para que Me nos Acompañe Así que saludo Agrocentro López De mi amigo Frank Frank López Y Familia Allí de todo Para el ganado También Tenemos La purina De crecer Y de Engordar Para las gallinas Allí en Agrocentro López En la carretera 441 Del barrio Cruces Sector Cuatro Calles En Aguadaya Allí mismo En la guardarraya Con cruces De Rincón Agrocentro López Déjame Estacionarme Aquí A ver Si yo consigo Una musiquita Y de una vez Saludo a Juan Peroso Y a Héctor Luis Cruz Noemí Y María De Staten Island También A Nelson Rafa Juan Y Minerva De Staten Island Carmen Pérez Y Carmen Ramos Sarita Y Carlos También A Carmen Torres De Delaware David Y Silvia Agosto Aaron Y Sheila Melinda Y También Para Luisito Ramos Allá en Alto Sano Del pueblo De San Sebastián De Las Vegas Del Pepino Momentito Gente En lo que yo Busco algo Aquí Es un placer Estar compartiendo Con todos y cada uno De ustedes Bueno A ver si les gusta La musiquita esa Gente Ok Bueno Vamos De mi barrio Sale un día Juega Villar Dejándolo silencioso De mi barrio Sale un día Dejándolo silencioso Y un camino Pedregoso Caminé Con simpatía Recuerdo A la vieja Mía La dejé En el río Lavando Y con leña Cocinando La dejé Un día En el fogón Hoy está triste El panteón Siguen Los tiempos Cambiando Hoy está Triste El panteón Siguen Los tiempos Cambiando Saludate Santiago Saludate Pablo Machado Saludos Agrocentro López La Marqueta Allí en Aguata Saludos A todos Se convo De La Marqueta Un abrazo Para todos Viendo que todo Ha cambiado Allí no existe El bohío Viendo que todo Ha cambiado Allí no existe El bohío Poca agua Tiene el río Y el camino Está embriado La quebrada Se ha secado El pozo Agua no está dando No sé lo que está pasando No sé lo que está pasando También se marchó Tío Polo Ya no escucho El gallo Polo Siguen los tiempos Cambiando Ya no escucho El gallo Polo Siguen los tiempos Cambiando Ahí no más Yo soy boricua Como tú Directamente Desde Junta Con sabor A Puerto Rico Oye Frank Cortés No sé lo que está pasando No veo el candungo de igüera Ni la tienda hecha de zinc No veo el candungo de igüera Ni la tienda hecha de zinc Tampoco veo el jardín Que dejé allá en la pradera Ya no se hace la hoguera Album no se está sacando Tan solo se encuentra usando Un cerdo que deje suelto Tío Polo Se vuelve a vuelto Siguen los tiempos Cambiando Tío Polo Se vuelve a vuelto Siguen los tiempos Cambiando Voy a cocinar con carbón Que se acabó la leche Compay Vamos a hacer Saludos don Víctor Casul Y Margarita Allá en Santa Ana California Vamos por el rincón Deje una mula y un buey Amarrado de una estaca A ver si hay Deje una mula y un buey Amarrado de una estaca Y también dejé una vaca En el palo de Mamey Vamos a hacer En el árbol de Hagüey Se quedó un gallo cantando Y con los bueyes arando Un día dejé a mi abuelo Hoy está triste mi suelo Siguen los tiempos cambiando Hoy está triste mi suelo Siguen los tiempos cambiando Ya no veo el quique viejo Ni la plancha de carbón Ya no veo el quique viejo Ni la plancha de carbón Tampoco veo el fogón Ni se amarra con ollejo Mas no veo el aparejo Que la mula Iba cargando La quebrada está llorando Está triste la vereda Solo un recuerdo me queda Siguen los tiempos cambiando Solo un recuerdo me queda Siguen los tiempos cambiando Gracias gente Felicidades quinceañeras Gracias por escucharme Gracias, gracias Gracias Frank Juega Villal Bueno gente Me metí por aquí Por este Por este Pensando que Que esta carretera Pues miren como está Destrozada Brode Yo pensaba que ya Esto lo habían asaltado Porque el alcalde de aquí Estuvo en En las primarias Y Le ganó ahí Contundentemente A la rival Era una mujer Que actualmente Es senadora Wow que peligro Y Y entonces pues Como están Asfaltando En el año De elecciones Pues yo dije Ah me voy a tirar por ahí Porque ya debe estar Y mira Para mi sorpresa Está Sin asfaltar O sea En otras palabras No le han echado Pestobismol Está sin Pestobismol La carretera Esta Que yo no sé Exactamente Donde estoy Pero si recuerdo Que la La recorrí Hace mucho Mucho tiempo Quizás Quizás Hace como Dos años Que yo Yo vine por aquí Y Sé que sale Allá a punta Pero Exactamente Tampoco sé Pero nada Estamos paseando Así que Por favor No se Empujen Esto es lo más Importante Quiero saludar A Rafael Y Noemí También Valentín Rafael Y Noemí Valentín Y Ajá Quiero saludar También A Héctor Montañés De Staten Island La gente De Staten Island Saludos Esto Sigue Para acá Ay Cristo Amado Bendice La guagua De Chubito Amén Ángel García De Carolina Del Norte Saludos Manuel Marquez Saludos Manuel Minerva Rivera Saludos Minerva Aquí dice Algo Pero no No lo puedo leer Déjame ver aquí Para un sitio Un poquito más Más Seguro Este Yulisa Polanco Minerva 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 Anyway También Quiero saludar A Digna Santiago De Chicago Adela Y Moncho De Camden New Jersey Nelson González Allá en Texas Saludos Nelson Estamos Por aquí Por Rincón Por estas Callecitas Eh Que le hace Falta ¿Verdad? Le hace falta Que le echen Un poquito De Pesto Bismol No sé Las razones ¿Verdad? Por la cual No le han echado Pesto Bismol A esto Pero nada El alcalde Me imagino Que tiene esto En agenda Porque Si no Por aquí No coge Un voto Que el alcalde De aquí Se casó Con una Aguadeña Una Aguadeña Hija De De Mingo Don Mingo El Valvero También Su hermano Era Valvero Murió Este Murió Hace Varios Años Se había Casado Con Con Una vecina De nombre Perla Si Mingo Se había Casado Con Perla Ana María Camacho Saludos Mary Anhart Domingo Domingo El notario Público Saludos Doctor Lucas Casul Allá En Albuquerque Nuevo México Sonia Y Carlos De Newark Están Saludados Saludos A la familia Medrano Georgie Chente Manuel Manuel Y Manuel Padre Todos Están Saludados De parte De este Su Amigo Es Su Chuito Valle Que está En un camino Lunar Por aquí Por rincón Le dicen El pueblo De los bellos Atardeceres Y de las carreteras Con algunos Boquetes Juega Villar Saludos Señor Alcarde Carlito Carlito López Te están Buscando Lo sé Todo Te está Buscando La gente De punta Que los Tiene Abandonado Seguimos O paramos Seguimos Vamos a ir suavecito Por aquí Gente Porque Pues Ya me metí Aquí Ya no puedo Virar Miren Miren Que la carretera Más bien Es un camino Vecinal Aquí por la noche Pues debe ser Bien chévere ¿Verdad? Para coger Todos los boquetes Que hay allá Todo Y contarlo Contabilizarlo Saludo a la gente De allá De la Marqueta La Marqueta De Ariel Y Y Ali Y La Marqueta También De De Yori Allí En la calle San Narciso Saludos Estamos Recopilando Estamos Dando Un Voltón Por el barrio Puntas De Rincón Puerto Rico Que bueno Que no me he encontrado Este Nadie En el camino Así pues Puedo Buscar el teléfono A dos o tres Y saludarlos ¿Verdad? Aunque aquí no hay No hay Señal De De internet Es que esto es Un Un campo Por aquí Ya Ahora tengo un cantito Aquí Vamos a ver A quién A quién Aparece Aquí Aclaro A Miguel Sanoguel Juega Villar Miguel Saludos Saludos José Joe Burgos Wilfredo Burgos Saludos Y también Saludos A ¿Quién es este? Isidro Patiño Allá en la Cuenca De Ecuador Saludos Isidro Del barrio Atalaya De Aguada A ver El cristal Veo ahí Un pedazo De algo Que no sale Anyway Así que Isidro Saludos También a Juana Canela Y Dayana Díaz Mirta Marrero Juega Villar Mirta Alfredo Marrero Me encantan Tus videos Muchas Gracias A la orden Siempre Recuerden Suscribirse Y darle Dale Deo Dale Deo Mario Dale Deo Dale Deito Para arriba La gente Allá De New York City Ay Mira Este muchacho Cumpleaños Déjame cantarles Happy Happy Birthday Ahora Me Recuerdo Juega Villar Como Esta Eh Opi Opi Y Guille Allá En el Sur Del Bronx Por allí Cerquita De De Hunt Point Más Bien Están En Brook Avenue Saludos Muchas Felicidades Te voy a cantar Happy Verde Cuando va Cuando pase De estos Cráteres Porque Se me puede Zafar Algo Y no Quiero Ya que Ustedes Son los Que mandan Aquí Ay Ay Eso Si que Duele María Así que Para mi amigo Edwin Vélez Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday Dear Edwin Happy Birthday To You Feliz Feliz En Tu Día Amigo Edwin Que Dios Te Bendiga Y Que Reine La Paz En Tu Día Y Que Cumplas Muchos Más Bueno Voy a Virar Aquí Gente Hasta Aquí Llegó La Carrera Bueno Gente Llegamos Aquí A Dice Bienvenidos A Reserva Marina Tres Palmas Esto es El rincón Miren Lo que Lo que Me 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 Encuentro Aquí Así que Le voy a Tirar Una Foto Para Ponerlo De De Título Del Video La Reserva Marina Tres Palmas Esto Están En Controversia Aquí Hay Muchos Cangrejos Todo Esto Está Lleno De Cangrejos Todo Todo Están Lleno De Cuevas De Cangrejos Por Todos Lados Hola Muchos Cangrejos Aquí Y Grandes Miren Para allá Miren Una Cueva Grandota Ahí Ya Están Para Para Sancocharlos Bueno Esto Aquí Es una Controversia Porque Una Compañía Aparentemente Compraron Terrenos Aledaños Y Esto Aquí Como Ven Es Como Un Humedal Donde Pues Hay Vida Hay Vida Este De Cangrejos Y Esto Pues Aparentemente Quieren Quieren Este Eh Hacer Hacer Unos Condominios Y Algo Así Es que Escuché De 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 Este Muchacho Que Que Está En Las Playas Este Va a tener Una foto A esta También Que Andan Por Las Playas Verdad Este Tratando De Que De Que No De Que No Nos Roben No Roben Las Las Playas Porque Las Playas Son Del Pueblo Y En Eso Pues Tenemos Que Apoyarlo Verdad Quizás No No Compartimos Sus Ideales Pero Pero Hay Que Hay Que Apoyarlo En Ese Sentido Porque Los Grandes Intereses Vienen Y Compran Y Después Los Nativos Nosotros Pues No Podemos Disfrutar De Esta Playa Esta Playa Está Bien Escondida Yo Mismo Nunca Había Venido Aquí Y Miren Miren Que Bonita Una Playa Completamente Casi Virgen Con Muchas Sombras Y Y Ir Aquí Un Momentito Salud Salud A mi amigo Sustache Sustache Salud Hace tiempo Que no lo No lo Saludaba Sustache Jorge Jorge Sustache Miren Esa escalera Donde vino A tener Este Como Llegó Aquí Pues Simplemente Había Un Una Edificación Por aquí Cerca Y Y El mar Se la Llevó Y Lo Que Nos Quedó Pues La Escalera Aquí Subiéndome Al Último Escalón Que no Me Resbale Que Esta Pieza Esta Pieza No Se Consigue Ni En Japón Miren Esto Esto Ya Aquí Es Punta De Rincón O Es Las Olas Están Este O sea No Hay Olas En Esta Parte Porque La Playa De Olas Está Un Poquito Más Allá Más O Menos A Como A Un Poquito Más De Media Milla Ok Miren Que Bonito Miren Y Entonces Pues Aparentemente Aquí Quieren Hacer Algo Y Ya Se Están Movilizando Grupos Para Tratar De Verdad De Que No Se No Se Roben La Playa Porque La Playa En Verdad Que Miren Que Playa Tan Linda Hacen Un Edificio Le Ponen Una Verja Y Después Uno No Puede No Puede Venir A A Disfrutarla Llegué Aquí Por Casualidad Ok Y Por Casualidad Pues Vamos Esto Por Aquí Si Sigo Caminando Voy A Llegar Allá Al Pueblo De Rincón A La Playa Lala Lala Lama Playa Lala El sol Está Rico Para Coger Un Poquito Porque Realmente No No Hace Mucho Sol O sea El sol No 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 El sol Que quema Ese sol Molestoso Están Para Para El chulería Hola ¿Cómo Un jardín Tengo un jardín De rosa Hermosa Tengo un jardín De rosa Bueno Nos vamos Gente No quería No quería Que la niña saliera En la cámara De espalda ¿Verdad? Porque Yo no Estamos Este Tratando De no De no Interrumpir La La tranquilidad De 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 las jóvenes Que vienen aquí A A pasarla A pasarla Bien ¿Verdad? Y todo esto Está medido Y aparentemente Pues Por aquí De hecho Ya acercaron Aquí Y esas cintas rojas Que usted ve ahí Eso significa Que Esto está medido Como que van a ser Largo Y esto está lleno De cuevas De cangrejos Miren Entonces El progreso Pues nos trae Junto Con el progreso Destrucción Miren Todo esto Está lleno De cuevitas De cangrejos Ven para allá Miren Como está El cangrejito Aquí Oiga Bien Esto es como Un humedal Aquí Ven para allá Esta grandecita Ahora mismo Pues No se puede Deja A ver Como yo Me meto Por aquí Abajo Miren Miren como está El cuello Aquí Wow Mira esto Que grandecita Dan Pon salmorejo Ahora mismo Ahora mismo Estos cangrejos No se pueden coger Estamos en la veda Mirense Ya se está preparando Para Cuando empiezan a hacer Bache Sacar bache Así como vean ahora Ellos Hacen un montón Como eso que usted ve ahí Ese montón Que usted ve ahí Algo así Sacarle eso Porque si el juez Si el juez Está mudando El casco Lo que va a pasar Es que Que se meten Las hormigas Y lo matan Porque Cuando el juez Se encueva Se mete allá En su madriguera Es para mudar El cascarón ¿Verdad? Las palancas El cuerpo El casco Todo Y Y el juez Se queda como 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 decir Momio Momio Una momia Tiene vida Pero Pero no se mueve Ni Por ese tiempo Él Él va cambiando Todo su Su cascarón De las palancas Este Y ¿Qué pasa? Que si uno Le saca Ese pedazo De barro Pues Se le meten Las hormigas Y se lo comen Quedan Indefensos Bueno Vamos a salir De aquí Mi gente No Los voy a llevar Al pueblo De Rincón Pues Nada Voy a hacer Este Este pedacito Aquí Y nos vamos ¿Está bien? O Este es el sector La joya La joya Por ahí Era que estaba Bueno Voy a dar la vuelta Por Dios mío Es que ya Vamos por Casi 40 minutos Saludos Saludos a Guelovalle Juvenvalle Allí en la Marqueta Que se Reúnen allí Por las mañanas A desayunar También Quiero saludar A Isaac A Isaac Dergado Tremendo Tremendo Ser humano Un prieto Un prieto Con mucha Con mucha Este Vergüenza Ahí Un prieto Con mucha Vergüenza Y Y Nada Lo admiramos Patriota Como Él Solo Fue Retirado De 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 cartero Trabajó Con el gobierno Federal Como cartero Isaac Delgado Muchos años En Mayagüe Así que A Isaac Y a su familia Allá En Cerquita De 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 Newark Newark New Jersey Allí Allí vive La familia De 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 Mi amigo Isaac Vamos a A dar la vuelta Por aquí Esta es la La parte De Del Del Balneario Y aquí están Estos edificios Se llama Puerto Bahía Puerto Bahía Esto está Lamentablemente Hecho Añicos Ok No Esta no Esto aquí es Por aquí no salgo Al balneario Nada Y por aquí Por aquí Vivió Por aquí vivía Mi amigo Andrés En paz Descanse Vivía En unos Apartamentos Por aquí No sé Si todavía Tienen El apartamento O lo vendieron Pero sé Que era por aquí El hombre Que más se cuidaba Dios mío Porque cuidado Que ese hombre Se cuidaba Más sin embargo El exceso De cuidarse Lo llevó A la A la muerte Lamentablemente Todo en la vida En exceso Es Malo ¿Verdad? Todo en exceso Es malo Y él Llevaba Su ¿Verdad? Su dieta Su salud Y todo Prácticamente Últimamente Todo lo que hablaba Era Era respecto A la salud Aquí Hay un Callejoncito Pero yo creo Que aquí Lo que hay Es un Una casa De vivienda Mira como le tienen Todo esto En el Municipio Miren esto Que le cuesta Al municipio Traer un poquito De pesto Bismón ¿Verdad? Y Aquí vive Gente Y esto Es muy bonito Aquí Esto es muy bonito Ahí hay una Una yola Abandonada Yo no sé Si se puede Virar Allá adentro Voy a intentar Si no Me tengo que lamber Otra vez En reversa No No hay donde Virar Chuito Tírate ahora En la En la Reverse Ay mi madre Amén Ya estamos Casi al otro lado Gente Casi al otro lado Muy bien Chuito Chuito Vas bien Chuito Vas bien Chuito Vas bien Por aquí Antes había un negocio Yo creo que es ese Se llamaba El Black Eagle El Black Eagle Y aquí Yo creo que era Que mi amigo André Tenía Un apartamento Creo que era ahí Aquí está El Taino Divers Taino Divers Ahí había Bueno Vamos a salir Gente Ya Vamos a ir Terminando El videito Así que Gente Por favor Cojan ese Deo Para arriba Para que me Ayuden Para que me Ayuden Tengo aquí Tengo que llamar A Jorge Molina Y Se me está Olvidando Saludos Carmen Pérez Doña Carmen Un poco la dejo Saludos Carmen Aida Y Alex En Orlando También Saludos Elba Vázquez De Camuy Saludos Elba Melvin Soto Y Josué Soto De Cuchilla De Mosca Juega Villar Aida Rivera De Camden Saludos Aida Joana Morales De Camden También Juega Villar Esa gente De Camden Toñita Y Ramón De San Sebastián Saludos Toñita Y Raymond Deniz Rita Y Ramón De Springfield Massachusetts Casi nada Nada Gente Ya voy a llegar Aquí Acerquita Del Rincón Y terminamos El video Sin querer Queriendo Ya hicimos Casi una hora Mira Miren como Miren como va a ser Tiempo Como va a ser Tiempo Y hay que buscar Gasolina Para Para la planta Porque Aparentemente La cosa Esa viene Y Y Hay que tener Gasolina Para la plantita Si no Tengo que sacarla De la guagua Y es bien Mala Para sacarla Porque no tengo Una bomba Adecuada Nada Para darle Las gracias A los que Me han acompañado Gracias Gente De verdad Agradecido Por el patrocinio Y por favor No vean Los videos De cachete De cachete No Suscríbete Y De like Con el dedito Para arriba Porque Para abajo Es para otro Lado Dedo Arriba Y después Le dice Dale dedo Mario Dale dedo Este Bueno Quiero saludar A Ismael Miranda Ayer Ayer lo Ayer lo vi Por Aguada Ismael Miranda Como saben De este Aguada De allí Del sector Moropó Un hermano Un sobrino Entiendo Que Hijo De un hermano O De una hermana Pues Tuvo Creo que fue Un accidente Por allá Por Por la Florida En el cual Aparentemente Pues Falleció A consecuencia De los golpes Eso fue lo que Lo que supe No Lo cuento Con él La cosa es que Él estaba Ayer En la En la Funeraria Porque Pues Se murió Se murieron Dos amigos Bien conocidos Y fui Allí A la funeraria A hacer Acto Acto De presencia Y Pues Allí Encontré A Ismael Miranda Caminando Con mucha Dificultad Como saben A Ismael Le dio Un Derrame Cerebral Y Él ha ¿Verdad? Él ha hecho Mucho Para Tratar De 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 salir De esa Pero no es fácil Porque Que muchas Veces Es un Derrame Pues En una Situación Si no Si no Tiene una Asistencia A tiempo Pues Estás Estás Contra El reloj ¿Verdad? Estás Contra El reloj Y Y Mientras más Tiempo Se tarden En llevarte A A Un Hospital Pues Es peor Para Tí Porque Va 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 Más Daño Más Daño Va Te va A hacer En el En el En el Cerebro Te pueden Dañar Mucho Aparte Del Cerebro Y Pues Y Después Es difícil Aunque Coja Las terapias Que coja Ya Entramos Aquí Al Pueblo De Rincón Gente Me Voy Despidiendo ¿Está Bien? Así Que Muchas Muchas Gracias Muchas Bendiciones Mira Quien Está Allí El Veterano Muchas Bendiciones Gracias Por Patrocinar Siempre Este Su Canal Y Recuerden Con el Dedito Para Arriba Que Me Pagan Dedito Arriba No Me Vean Los Videos De Cachete Tienes Que Suscribirte Y Con Eso Me Paga Porque Eso Es Lo Que Me 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 Paga A 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 Gastos De Gasolina Y Ese Tipo De De Gastos Que Uno Tiene En Todas Estas Vueltas Que Uno Da Especialmente Gasolina Y Goma Ya Ahora Mismo Hace Dos Años Que Le Puse Las Gomas Ya Están Bastante Bastante Pelas Yo Creo Que Ya Dentro De Un Año Tengo Que Cambiar La Porque Más O Menos Eso Es Que Duran En Mi Caso Pues Yo Le Doy Demasiado Paredas A Las Gomas Metiéndome Ya Ustedes Vieron Por donde Yo Me Meto Gracias A Alguien Que Me Envió Unos Chavitos Ahí No Se Ni Y Yo Creo Que Que Le Cogí El Nombre Y Se Me Ha Olvidado Este Nombre Pero Nada Ya Vamos A salir Entonces Del Pueblo De Rincón Y Yo Sigo Paraguara Y Como Siempre Chubito Le Da Las Gracias Por Acompañarme Por Favor No Se Pueden Al Salir Será Hasta La Próxima Ya Ci Toda 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 Modo Ad Toda Ante Siva Toda Su Toda Mid Dos Toda Ob Toda 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 oh se me olvidó algo perdonen este hice una colaboración con con Puerto Rico a pie Ángel Puerto Rico a pie así que ese video pues espero que lo vea mucha gente una colaboración que hice con con Puerto Rico a pie y nada va a salir primero que este video pero nada los que no lo vean que viren para atrás ya